Con solo un episodio ya se ha convertido en un éxito de audiencia la televisión iraquí. Se titula Estado Mítico y el secreto de esta nueva serie es combatir el terror pero con humor. Por eso se burlan del Estado Islámico y de sus interpretaciones del Corán. Sus miembros aparecen ridiculizados como diablos y en el reparto se han colado personajes como Drácula o Joker. En pleno desierto iraquí este vaquero americano llega con su caballo para saludar al mismísimo diablo y su ejército. Le lleva a conocer a la que será su esposa esta princesa judía con la estrella de David colgada al cuello. Una celebración que cuenta entre los invitados con Stalin, el Joker de Batman y hasta con la primera dama de Qatar. Una fiesta en la que solo los combatientes pueden beber y fumar. Al ritmo de la música y a través de la parodia, así es como una televisión iraquí pretende combatir el miedo al Estado Islámico. Los ridiculiza para evitar que la gente se una al movimiento yihadista de ISIS. Como estos jóvenes rodeados de armas que representan a un grupo de frenéticos combatientes mientras son dirigidos por un torpe líder que no sabe cómo manejar el látigo. Una nueva arma, la comedia, se ha desatado en este país devastado por la violencia islamista.